Wee, 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 wee. Chucho Ponce es... Vamos a bailar, sí, señor. ¿Quién quiere bailar con Chucho Ponce? Ya llegó Chucho Ponce para bailar con Tocha la banda. Échale, Chucho. Vamos a bailar con toda la banda de Nueva York. Échale. ¿Quién quiere bailar con Chucho Ponce esta noche? Arriba la mano. Épa, épa. Échale. Chucho. 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 Vuelta, 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 a qué pinche sabor, qué bonito sí señor, toda nuestra gente de Nueva York, chale, ahí va para Maristón Francisco, Juan Méndez que cumple 10 años descansados, qué bonito sí señor, para Jasmín y Fay, presente, chale. Ahí te va para el sonido rayo láser de Brooklyn, ya presente también, ahí va para mi carnal Marcos López, en Denver, Colorado y Richard López, escucha esto, chale, échale, para que lo baile la guapísima Natalie, y ya está bailando Natalie, ay Miguel, vamos a bailar, vamos a gozar, échale. Dice por aquí saludos para Eli, Abigail, Tamara, Lucy, Jessica, Marisol, Jocelyn, y la tía Elena, chino, sí señor, para Tocha la banda. Suena que, suena que. Ahí va para todas las estrellas del éxito esta noche, a qué pinche sabor, vamos a bailar, vamos a gozar. Quise bailar, pero no se pude. Quise bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, oye Chucho, échale. Suena los tambores. ¡Vamos. Cholula Cholula la bella Puro Cholulita Puro Cholulita Cholula la bella Cholula la bella ¡Suscríbete al canal!